IMSS informa. El domingo 1 de enero se difundió la noticia que Daríl Alari es el primer bebé que nació en el IMSS en 2023. Pesó 3,540 kilos, midió 50 centímetros y su estado de salud fue bueno. El lunes 2, en su primer mensaje del año a través de redes sociales, el director general del IMSS, Zoe Robledo, señaló que se continuará con el proceso de federalización del sistema de salud y se dará seguimiento a la nueva infraestructura hospitalaria y de seguridad social. Recordó que el próximo 19 de enero, el instituto cumple 80 años al servicio de la población mexicana. También se dio a conocer que del 2 de mayo al 26 de diciembre de 2022, el programa Entornos Laborales, Seguros y Saludables, ELSA, del IMSS, sumó a 6,090 empresas afiliadas y benefició a más de 2,193,000 personas trabajadoras. Por la noche, el titular del Seguro Social, Zoe Robledo, compartió la gran noticia de que especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología Nº 34, en Nuevo León, realizaron el primer trasplante bipulmonar en la historia del instituto. El martes 3, Zoe Robledo anunció el inicio de la Convocatoria Nacional de Recrutamiento, dirigida a médicos y médicas generales y técnicas y técnicos en enfermería, para elaborar en el programa IMSS y el estar implementado en Nayarit, Colima, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Veracruz. El miércoles 4 de enero, se informó que el Seguro Social mejora sus servicios de urgencias en sus tres niveles de atención con la Estrategia 24-7 y Hospitales 360, con el fin de fortalecer la salud de los derechohabientes con servicios de salud inclusivos, equitativos y de calidad. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó en sus redes sociales que entregó un reconocimiento a Tania Hernández Carrillo, ganadora del concurso para diseñar la imagen conmemorativa del 80 aniversario del IMSS. El jueves 5, el IMSS difundió que el 31 de diciembre de 2022 se tienen registrados ante el Instituto 21.372.896 puestos de trabajo. Además, especialistas del Seguro Social recomendaron ser cuidadosos al momento de escoger los juguetes que recibirán niñas y niños como parte del Día de Reyes, buscar opciones seguras para cada edad a fin de evitar accidentes. El viernes 6 de enero, durante la entrega de reconocimientos por antigüedad al personal de enfermería del IMSS ordinario, que se llevó a cabo en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el director general del IMSS, Zoe Robledo, indicó que este gremio representa el 28% de la plantilla laboral del Instituto, y enfermeras y enfermeros son el corazón de los servicios de salud. En presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que gracias a la confianza recibida por parte de la mandataria local, se trabaja en el proceso de transferencia hacia el IMSS Bienestar. 80 años IMSS Gobierno de México